Ping pong Suscríbete ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? Eso es imposible A mi familia le faltan partes de sus caras William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros Vamos primero con Tiburón Mamá Bruja Tiburón, Tiburón, papi, tibú ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Mis ojos se desaparecieron! Los ojos de mamá Los ojos de mamá Ojos de bruja mamá ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Los ojos de mamá ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás ¡Auch! ¿Mis ojos? ¿A dónde se fueron? Como se perdieron aquí No pueden haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? Los ojos vamos a buscar Los ojos de tiburón mamá ¡Aquí! ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? Sus ojos especiales ¡Ojos de tiburón mamá! Bip, 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 bip ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro La boca de papá La boca de papá Boca de vampiro papá ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La boca de papá, papá ¿Qué pasó aquí? Como se perdió aquí No puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a papá? La boca vamos a buscar La boca de tiburón papá ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? Su boca especial Boca de tiburón papá ¿Boca de salchicha? ¡No! ¿Un pico de pato? ¡No! ¡Bien! ¡Esa es más parecida! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de tiburón papá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Mi cola se ha perdido! Ahora, ayudemos a tiburón abuela momia a encontrar su cola La cola de la abuela La cola de la abuela La cola de la abuela ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La cola de la abuela ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¿A dónde se fue? Como se perdió aquí No puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a abuela la cola? ¡Vamos a buscar la cola de tiburón abuela! ¡Aquí! Pero, ¿cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de tiburón abuela? ¡Su cola especial cola de tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda, pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Está bien, por fin mi cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de tiburón abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón bebé mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón abuelo zombie? ¡Claro! Después de todo soy el tiburón bebé mago ¡Vamos! ¡Oh! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero ¿Por qué se hace tan grande su mano? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Oh! Estamos en la fiesta de baile de Halloween ¿Una fiesta de baile? ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes espeluznantes! ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¿Por aquí? ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! Fe, 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 feliz, feliz, ja, 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 Halloween Con los monstruos tiburón nos divertiremos ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja!